¿Qué hay chicos? ¿Cómo están? El día de ayer casi casi se confirmó la llegada de Naruto a la temporada 8 de Fortnite Pero esto aún no es nada oficial O sea que Epic Games no ha hablado nada de esto Oficialmente Pero varios filtradores de la comunidad inglesa hablaron de esto y dijeron que era verdad Y que muy posiblemente llegara como skin secreta del pase de Baté de la temporada 8 Esto ya se tiene rumoreando desde hace varias semanas Y hasta el día de ayer casi casi oficialmente se aceptó esta colaboración Muy posiblemente también llegue la skin de Dragon Ball Y ya he hablado de esto en un video Está no 100% confirmado Pero son casi casi de la misma marca Dragon Ball y Naruto Y pues bueno gente por ahora esto es lo que se sabe por ahora Y no se sorprendan si Naruto sale en el pase de Batalla de la próxima temporada ¡Suscríbete al canal!